Esta PC no funciona, la he estado revisando y la fuente se encuentra buena, ya la he probado con anteriormente le he sacado las memorias, tampoco generan ningún tipo de ruido, la voy a encender en este momento y no me generan ningún tipo de ruido, no generan ningún pitido, nada al respecto por encima todo se ve bien, lo único extraño que pudiera comentar sería acerca de este condensador el cual se encuentra abombado, posiblemente dañado y procederé a cambiarlo para validar si esta tarjeta madre o PC se acomoda si quieres conocer todos los detalles te invito a estar pendiente al próximo vídeo el cual estaré subiendo próximamente ¿Por qué crees que...